Bañar a nuestro perro es una tarea importante para mantenerlo limpio y saludable. Sin embargo, puede resultar estresante tanto para el dueño como para la mascota si no se realiza de la manera adecuada. Por ello, es importante seguir algunos consejos a la hora de bañar al perro para hacer de este momento una experiencia agradable para ambos. En primer lugar, es fundamental utilizar un champú específico para perros. Nunca se debe utilizar champú para humanos, ya que la piel de los perros es diferente a la nuestra y podría causarle irritaciones. Es importante elegir un champú suave y adecuado para el tipo de piel de nuestro perro, ya sea seca, sensible o con tendencia a la caspa. Antes de comenzar el baño, es recomendable cepillar el pelo del perro para eliminar los nudos y la suciedad superficial. Esto facilitará el proceso de lavado y ayudará a prevenir la formación de enredos durante el secado. Es importante tener en cuenta la temperatura del agua. El agua debe estar tibia, nunca caliente, para evitar quemaduras en la piel de la mascota. También es importante tener cuidado de no mojar los oídos ni los ojos del perro, ya que podría resultar incómodo para él. Durante el baño, es importante frotar suavemente el champú por todo el cuerpo del perro, prestando especial atención a las zonas donde se acumula más suciedad, como las patas, el cuello y la cola. Es importante enjuagar bien para eliminar por completo el champú y evitar irritaciones en la piel. Al secar al perro, es importante utilizar una toalla limpia y suave. Se recomienda secarlo a fondo para evitar que quede húmedo, ya que la humedad puede favorecer la aparición de hongos y bacterias en su piel. Por último, es importante recompensar a nuestro perro después del baño. Puedes darle una golosina o jugar con él para asociar la experiencia del baño con algo positivo y así hacer que se sienta más cómodo en futuros baños. En resumen, bañar a nuestro perro puede ser una tarea sencilla si se siguen algunos consejos básicos. Con un champú adecuado, la temperatura del agua correcta, un buen cepillado previo y un acecado cuidadoso, podemos hacer que el baño sea una experiencia agradable para nuestro perro y para nosotros. Esperamos que este análisis te haya sido útil. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo y no olvides suscribirte para conocer más detalles interesantes sobre tus razas de perro favoritas.